amigos y miren qué delicioso nos quedó nuestro pastel cremoso de moca miren bien delicioso aquí está ya su rebanada amiguitos miren qué bonito ya ustedes si lo quieren rellenar lo rellenan si no lo quieren rellenar no lo rellenen pero en este caso se los como se los hice en dos en dos moldes del número 16 estos son nada más 250 gramos y miren qué bonito queda qué alto queda mil porque lo hice en dos moldes ya les tengo ya les puse la receta nada más se los quería presentar cómo queda de bonito amiguitos espero que lo hagan y me digan si les gustó pues nos vemos amiguitos espero que lo hagan ya tienen la receta y no se olviden de dármele un like un corazón un comentario si les gustó bienvenidos a todos déjenle acomodo vamos a hacer un pastel crema moca envinado así se llama el pastel está muy delicioso está muy delicioso ya saben que todos quedan bien riquísimos y el que no reclámenme aquí tenemos 45 gramos de queso filadelfia el queso entero es para un un kilo de harina pero como vamos a hacer doscientos cincuenta entonces este es de ciento ochenta gramos le vamos a quitar nada más una cuarta parte porque vamos a hacer un cuarto de harina que son doscientos cincuenta gramos sale entonces vamos a poner primero el queso está durito porque se me olvidó sacarlo de refrigeración pero por eso me gusta usar este porque está muy cremoso y el pastel queda bien cremosito amigos bien delicioso vamos a empezar por acremar el queso con lo que son ciento cincuenta gramos de azúcar se las puse aquí para que vieran cuánto se hace y se hace casi tres cuartos de taza miren pero es mejor que la pesen para que les quede bien vamos a empezar miren por eso me gusta usar ese el queso filadelfia porque se acrema inmediatamente a pesar de que está bien frío déjenme traigo los tres huevos va a llevar tres huevos nada más ya los tengo aquí listos vamos a poner de uno por uno ya saben esto tiene que ser ciento cincuenta mililitros o lo que son tres huevos ya uno por uno ya está uno vamos con el otro ay este parece la cáscara de un papel hay unos que salen así seguimos que me estaban diciendo que querían ver cómo los hacía ahorita vamos también el aceite recuerden que cuando no es bizcocho o sea no va a ser para tres leches solamente así lo dejamos tenemos ya el vino la lo vamos a hacer en vinado bien delicioso es que voy llegando pero ahorita quiero que ustedes vean quiero que vean todo después de ahí del aceite que tienes para cocinar yo siempre les he dicho que yo uso este el de girasol vamos a medir que sean ciento ochenta mililitros y lo vamos a echar en forma de hilo a la mezcla ahí está se los puse aquí para que los que quieran saber en taza cuánto es ciento ochenta mililitros acá donde dice taza viene siendo un poquito menos de la taza miren porque aquí es una taza un poquito menos entonces se lo vamos a agregar en forma de hilo miren ya se hizo como una cremita ahora aquí tenemos los secos tenemos doscientos cincuenta gramos de harina aquí está en medio lo más blanco una cucharada de royal que son quince gramos una cucharada de cocoa a ver se las pongo al revés una cucharada de cocoa así como la agarran y una cucharada de café porque es de moca tiene que llevar de los dos vamos a revolverle y aquí tenemos media taza de crema crema de leche miren aquí está media taza viene quedando en ciento cincuenta aquí más o menos son ciento veinticinco gramos lo que es media taza pueden pesar lo que sean ciento veinticinco gramos o pueden medirle que sea media taza le vamos a poner lo que son treinta mililitros de brandy yo le estoy poniendo de este ustedes le pueden poner whisky le pueden poner de lo que quieran vamos a saborizar con una cucharada con una cucharada de vainilla y ya saben que mi secretito para que queden bien ricos nunca me debe de faltar es esencia de naranja esta es de naranja con mantequilla si no tienen ya saben que le pueden poner ralladura de una media naranja es poquitito nada más para que dé poquito el sabor entonces ahora si vamos a alternar los líquidos con los secos empezando siempre ya saben por los secos y terminando también con los secos ¿sale? como ya le agregamos la crema con la vainilla y las esencias ahora la última parte de nuestra harina lo que son los secos y lo vamos ahora si a batir yo lo voy a hacer en dos moldes del número 14 pero ustedes lo pueden hacer ya saben en el del número 22 para que les rinda un poco más entonces ahorita que ya le pusimos todo ahora se va a batir y no vamos a batir tanto porque no queremos a ver aquí porque luego se tira porque no queremos activar el gluten porque luego nuestro pastel no va a salir suavecito lo vamos a llevar a hornear a 180 grados hasta que salga el palillo seco y no vamos a ver y no vamos a ver